Y hablemos de otros guapos y ojalá no los lleguen a comparar también con Peso Plumo. Y es que mucho se ha dicho sobre el divorcio, la separación de Joan Joseph y Ricky Martin. Que si una cosa, que algo legal, que si fue infidelidad. Bueno, ya rompió el silencio. Por fin Ricky Martin nos cuenta cómo es que se encuentra. Sí, definitivamente la comunicación es la base en relación, pero surge la pregunta. ¿Él habrá sido honesto en esa relación? Porque deja mucho que desear todo lo que se piensa sobre su separación. Pero que supuestamente ellos tenían un acuerdo, una relación abierta en la que permitían que pudieran tener, aparte de ellos como pareja, alguien más, ¿no? A eso iba. Perdón, me refiero a lo que se le está juzgando. Ah, sobre el sobrino. Algo más delicado, sí, claro. No sabemos, eso sí está delicado. ¿Cómo me enloja? ¿Cómo me enloja?